Terminó la temporada y ahora solo queda hacer una mirada general a estos 13 capítulos Si hay algo que puedo resumir sobre todos estrellas es que esta fue la temporada de la decadencia Pero no me refiero a la franquicia pues esta aún va a continuar Si no más bien respecto a los protagonistas de esta etapa y sobre la propia isla Empecemos con la ya desaparecida Wawanaku La isla tuvo sus buenos momentos de gloria en la primera temporada donde fue muy bien aprovechado Luego de luz, drama, acción y gira mundial los realizadores creyeron conveniente regresar a ella para recuperar los puntos perdidos en su ausencia Pero para que no sonara repetitivo en ningún momento se había optado en venganza de la isla que esta fuera radioactiva Lo cual le dio atractivos a la cuarta temporada pese a los 13 capítulos que impidió una mejor renovación de la fórmula El resultado no fue del todo bien pero mantuvo el interés de los espectadores El problema fue que en todos estrellas la isla estuviera como en el principio y eso ya no resultaba muy novedoso Volvíamos a ver los mismos paisajes de isla del drama y si a eso sumamos el tema que se eligió el atractivo había disminuido El tema no fue héroes contra villanos, eso fue el criterio para dividir los equipos El tema fue retrospectivo Repetían desafíos de las temporadas pasadas con algunas variaciones lo cual no resultaba muy sorpresivo que digamos Era como ver las anteriores ediciones resumidas en 13 episodios Una especie de recapitulación Lo único novedoso fue el episodio de la luna azul donde la isla se le vio de una forma muy distinta Por lo que lo convirtió de lejos en el mejor episodio de todos estrellas Así que la repetición de fórmulas pasadas fue la primera debilidad El mismo Chris y la misma isla asquerosa ¿En qué estaba pensando? Lo digo de una vez Mal fue el peor villano de la serie Hasta la mierda esa lo supera Pero vayamos por partes Cada temporada debía contar con un villano secundario para causar tensión y conflicto hasta las finales De esa forma se mantenía la atención de los espectadores Chris McLean es el malo principal y omnipresente de la serie Pero su papel de anfitrión no le permitía mucha compenetración con los concursantes Por lo que es necesario que el segundo malo fuera uno de estos Sería Heather la primera y con ella todas las cualidades que tenía que tener un villano dramático Tener poder de convencimiento Ser buen actor Ser un experto en establecer alianzas No tener corazón para las traiciones Saber armar intrigas y malentendidos Para lograr peleas internas Mantener la sangre fría No perder la concentración en el juego Y saber ser todo un adorador Sobre todo con el sexo opuesto Ella brilló en Isla del Drama Mientras que en Luz Drama Acción Se sufría la ausencia de un antagonista neto En la gira mundial le tocó el turno a Alejandro Y en Venganza de la Isla Sería Scott la manzana de la discordia Bueno ella era una villana mediocre Pero igual tenía alguna de las cualidades que reseñamos hace un momento Al juntar a todos los malitos en un equipo ¿Quién sería el malo secundario esta vez? Se decidió crear uno nuevo Pero partiendo de uno conocido Un alter ego de Mike Y así nació Mal ¿Y qué pasó con Mal? Pues para empezar En los primeros capítulos Más hacía travesuras que maldades Su comportamiento era ya muy acartonado No mostraba ninguna emoción más que la risa malvada El alter ego estaba definido por este único rasgo Ser el malito que lanza sus risas malvadas Ninguna diferencia con los malitos de las caricaturas antiguas En buena parte de la serie actuaba sin motivación Su única villanía vino al último con el dibujo de Corny Y las trampitas del penúltimo capítulo En la final sus acciones fueron reducidas así como su rápida y simple derrota Conclusión Más que un malvado calculador Perverso y petulante Más era un psicópata que solo hacía maldades por el gusto de hacerlas Al lado de Heather, Alejandro y Corny Solo era un aficionado La idea de separar los equipos entre buenos y malos no pareció ser una buena idea Fácilmente era elegir a qué bando apoyar La banda de los villanos era más interesante que los unidos héroes Este fue el principal defecto Los equipos no estaban en el mismo nivel Los buenos eran demasiados unidos y cariñosos entre ellos que hastiaban y aburrían Lo malo es que con las expulsiones se reducían los participantes Y la mayoría que quedaban eran los buenitos por lo que el interés disminuía cada capítulo De pronto los últimos episodios comenzaron a concentrarse en Mike y Zoe Una pareja que no tuvo ninguna atracción Pues el público más quería ver al de Scott y Corny La rápida unión y rompimiento de la pareja fue objeto de protestas y objeciones Por esta razón quedando ellos como finalistas no les emoció a ninguno Se recuperaron algunos personajes en la final pero ya vimos como nos fallaron los creadores Ningún personaje brilló en esta temporada Los veteranos perdieron sus habilidades y los nuevos decrecieron Comencemos con los casos más tristes de los veteranos El trío Ya vimos que Gwen no era la chica fuerte e independiente que se ganó el cariño en el público Vimos a una chica siempre preocupada, suplicante y frágil Para fortuna suya en los últimos capítulos logró recuperar algo de su antiguo yo Terminó bien Corny en tanto empeoró más de lo que estaba Sin las ansias de mandar que acostumbrara Jugaba sucio, prefirió enterrar sus sentimientos por un nuevo amor Siempre andaba malhumorada y al final había decaído a niveles alarmantes Pero don cagado fue el caso más horrible, se ganó fans por ser astuto, fuerte, rebelde, pero con corazón Aquí lo hicieron obsesionarse por volver a ser malo que terminó siendo el más idiota de todos Y por ende el personaje más decadente de este elenco Y los demás malditos no se quedan atrás Heather y Alejandro solo peleaban entre sí Y esos maquiavélicos juegos de antaño prácticamente brillaron por su ausencia En la final se había vuelto una burla de ellos mismos De los héroes Sierra se había vuelto más loca Y sin Cody no aportaba mucho como en la gira mundial Y Lindsay a pesar de haber estado en un capítulo Durante su estadía no mostró progreso Su personaje no avanzó ni retrocedió Pero no sabemos si eso es bueno o malo De la gente de Venganza de la Isla no progresaron ni mostraron evoluciones Sam era torpe y estorbado Joe también mostraba carencia de su fuerte carácter de la temporada anterior Lighting también pareció hecho un torpe y preocupado en sí mismo Al punto que nos recordaba al Justin Deluxe drama acción Cameron era más nerd que antes y menos heroico El público no estaba feliz de que se quedara mucho tiempo Muchos querían que se fuera primero Scott ya no era el villano de antes Pero se había vuelto un personaje tonto y manipulado Un fuerte contraste Algunos sostienen que al volverse más bueno que malo Era signo de evolución Si es así entonces se evolucionó mal Era mejor el anterior pues tenía mejores motivaciones Y era más interesante como villano Y lo mismo decimos de Mike y Soul El Mike de Venganza de la Isla ofrecía mayor interés en su lucha con sus cuatro alter egos Quienes daban emoción al personaje Y estos estuvieron muy ausentes y cuando se reunieron no hicieron grandes cosas Mike solo quedó con un alter ego Mal Quienes ya vimos lo limitado que era Soy no cambió casi nada desde el primer capítulo No ofrecía matices y como resultado un personaje plano a pesar de lo linda que podía ser Era mejor la Soy de la temporada anterior quien desarrolló un cambio de personalidad más que inesperado Creo que hubiese sido mejor que en Venganza no cambiase nada Y en Todos Estrellas si desarrollaría su ser con ese lado rubio Así Sin votación de por medio A Latinoamérica se le impuso como ganadora Al menos no lo dejó con Mike pues sería un ganador de muy mal gusto Y luego está ese epílico con Chris con la maleta Lo cual despierta algunas interpretaciones Esta vez Chris no recurrió a la comida desgustosa y el señor Cuco tuvo varias apariciones Los cameos de Izzy, Ezequiel y Owen más el unimiento de la isla fueron las pocas sorpresas aquí ¿Cuál fue el gran problema con esta temporada? La elección de los participantes De Venganza a la Isla no hay ningún problema pues era su segunda aparición Pero a los veteranos si fue el desastre La idea de juntar dos generaciones era buena Pero en el caso del viejo elenco debieron optar por los que no han tenido mucha actividad Hubiese sido muy interesante verlos aquí evolucionando y desarrollándonos En lugar de recurrir a personajes que ya habían sido muy expuestos Ya en gira mundial habían llegado a un punto alto Debieron quedar allí Pero igual se les volvió a escoger Y los creadores no tuvieron otra salida que hacerlos decadentes Y eso ha perjudicado a los escogidos En suma todos estrellas terminó estrellado Personalmente es la peor temporada de la serie Y por cierto el peor capítulo de estos 13 fue la final Donde las expectativas decepcionaron mucho Pero por fortuna solo es una piedra en el camino Ya tendremos oportunidad de ver la Isla Paketiu Que ha tenido muchos posentarios comentivos Hasta entonces